Ya está con nosotros el abogado Francisco Pérez, quien nos va a hablar de las obligaciones que los ayuntamientos deben cumplir, derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos. Bienvenidos a esta jornada. El propósito de esta reunión, de este diálogo, es precisamente compartirles parte de la experiencia que tenemos acá en el Archivo General del Estado en cuanto al manejo de los documentos, la gestión y administración de archivos. El Archivo General del Estado, como saben, es la unidad administrativa especializada para impartir este tipo de capacitaciones. Pero, previo a esto, desde luego que queremos darles la bienvenida y saludarlos a los señores presidentes municipales, presidentas municipales, regidores, regidoras, síndicos, síndicas, secretarios, secretarias de los ayuntamientos, todas y cada una de las autoridades que nos acompañan, servidores públicos, a la ciudadanía en general, bienvenidos. Bueno, de entrada, el tema de los archivos resulta poco atractivo. Esa es la realidad, esa es la triste realidad. Resulta poco atractivo porque no se le da la importancia real que merece lo que es precisamente el ir documentando debidamente el quehacer que tenemos como servidores públicos. En materia archivística, en los años recientes, en los últimos, se le ha dado un impulso considerable, fuerte, precisamente, como consecuencia de las reformas constitucionales al artículo sexto, desde el 2013, 2014, incluso desde el 2007, se empieza a impulsar. Esto va de la mano, desde luego, con la transparencia, el acceso a la información, protección de datos personales. Como archivistas, nosotros consideramos que estos temas vitales de la administración pública son consecuencia, precisamente, de tener una organización ágil, una clasificación que nos permita el manejo de manera oportuna de nuestros documentos. Entonces, aquí tenemos que hacer también una reflexión, una ponderación. Poniendo en una balanza el derecho de petición, que nos marca el artículo octavo de la Constitución, y el derecho a la información contemplado en el artículo sexto, los dos son bien importantes. Nada más que el derecho a la información tendría que ponderarse, porque, en ese aspecto, la ciudadanía no tiene que ejercer ningún escrito, no tiene que presentar ninguna solicitud, no tiene que demostrar ningún interés jurídico. Basta el derecho por persona, la garantía constitucional que nos asiste, para tener la información. Es obligación de los sujetos, obligados, válgase la redundancia, de obsequiar, de hacer fácil el acceso de la ciudadanía a la información. Entonces, en ese sentido, creo que el derecho a la información reviste de una importancia vital. Aquí también es una situación bien importante. Los objetivos y las metas no se cumplen por decreto. No basta que se publique la ley, no basta que se emitan reglamentos, disposiciones, lineamientos, si en la práctica estos no tienen la efectividad. Entonces, aquí efectivamente, la Ley General de Archivos, pues reviste de una importancia vital, porque obliga a cada uno de los servidores públicos, en el respectivo ámbito de sus responsabilidades, a documentar sus acciones. Y esto es bien importante, porque es una función transversal. Aquí estamos involucrados todos, desde el titular de los sujetos obligados, hasta el más modesto de los servidores públicos. Es una situación inherente a nuestra función como servidores públicos. Bueno, partiendo de esta reflexión, quisiera hacer un ejercicio breve antes de dar paso a lo que es propiamente la exposición de ese trabajo. Si hacemos un trabajo de investigación, un trabajo de reflexión al interior de nuestros propios sujetos obligados, y quisiéramos saber cuál es la inversión, cuál es la importancia que le han dado nuestras autoridades en los últimos 10 años a la materia archivística, créanme que vamos a tener sorpresas no tan agradables. En primera, porque en los últimos años vamos a encontrar que a lo mejor falta documentación, y si encontramos información, nos va a costar mucho trabajo, porque no se tiene una organización y clasificación adecuada. Y en el peor de los casos es que no exista la documentación. Entonces, yo creo que hay que poner muchísima atención precisamente a ese aspecto. Ahora, la ley general de archivos, como su nombre lo indica, contiene conceptos generales. Cada una de las entidades tendrá que adecuarlas conforme a su legislación, pero sin apartarse de esos parámetros. El trabajo de hoy, el diálogo de hoy, va encaminado de manera más precisa hacia los ayuntamientos. En esa facultad que tenemos de ser coadyuvantes, lo hacemos con el mejor de los gustos. Entonces, si bien vamos a hablar de la ley general de archivos, vamos a referirnos de manera concreta a las obligaciones que los ayuntamientos deben cumplir derivado de la entrada en vigor de la ley general de archivos. como el título de la ponencia se refiere. Bueno, ojalá esta breve introducción sea de interés para que podamos abordar los temas que a continuación están contemplados. Bueno, de entrada, son cuestiones que tenemos que respondernos nosotros mismos en el transcurso de esta exposición y con las exposiciones subsecuentes que se tienen calendarizadas. Como sujetos obligados ante la ley general de archivos, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Por qué se tiene que hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se tiene que hacer? ¿Para qué se tiene que hacer? Y, lo importante, ¿qué pasa si no lo hacemos? Bueno, de entrada, tenemos que señalar que ninguna dependencia, ningún organismo trabaja de manera aislada. Todos estamos insertos en una mecánica, en una dinámica, a través de diversos sistemas. A nivel nacional, la función archivística se inserta, desde luego, en el Sistema Nacional de Archivos, en el Sistema Nacional de Transparencia, en el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene como propósito precisamente establecer un control de las actividades públicas y fomentar la cultura archivística. Estos mismos sistemas nacionales se duplican en la competencia del gobierno y del Estado. Tenemos estos mismos sistemas en nuestra entidad. Bueno, partiendo precisamente de las leyes que regulan esta función. Les decía que en ningún ámbito de la administración pública trabaja por separado. Entonces, en la función archivística convergen diversas leyes, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Archivos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y diversos lineamientos que regulan precisamente las actividades de los sujetos obligados. De igual manera, en la legislación local, estas leyes tienen sus respectivas normativas homólogas, la misma Constitución Política del Estado Libre y Soberano, la Ley de Archivos del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, la Ley del Gobierno Digital, la Ley de Mejora Regulatoria y desde luego el Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Puebla. Estos son solamente algunas leyes, porque realmente el entramado jurídico son muchas, pero mencionarlas y abocarnos a cada una de ellas, pues nos llevaría demasiado tiempo y el objeto de esta sesión es precisamente dotarles de la mayor información posible. Bueno, partimos de que esta función archivística hacia los sujetos obligados, pero de manera muy precisa, a nosotros como servidores públicos, surge como un mandato constitucional. No es que... No nos deja nuestra potestad de elegir si lo podamos o no hacer. Lo tenemos que hacer, es una obligación. El sexo constitucional de manera sintética nos dice que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y preservar sus documentos en archivos administrativos. Eso es lo importante. Que como servidores públicos, todo nuestro actuar debe estar documentado, debe estar registrado en cualquiera de los medios que la ley previene como documentos del archivo. No solamente soporta papel, sino pueden ser documentos electrónicos, pueden ser audios, videos, grabaciones. Cualquier medio que contenga información es un documento de archivo, siempre y cuando, desde luego, contenga evidencia del actuar de los servidores públicos. De este artículo sexo constitucional deriva de manera inmediata la ley general de archivos, la ley general de responsabilidades administrativas y, en el ámbito local, la ley de archivos del Estado de Puebla. Bueno, vamos de lleno a algunos de los temas que previene la ley general de archivos. Como uno de los objetivos o como objeto establece, es establecer los principios y las bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea. Este concepto de homogéneo es vital. Homogénea de los archivos en posesión de autoridad en tal órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí se abre el abanico de sujetos obligados, va desde entidades, dependencias, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, incluso particulares que manejen recursos públicos y que ejercen ejercicios de autoridad. Bueno, volvamos al concepto de homogéneo. El objetivo precisamente es establecer lineamientos, establecer normativa en donde todos los sujetos obligados de manera similar organizen sus documentos. y esto se logra precisamente con la propuesta de los instrumentos archivísticos, el cuadro general de clasificación aplicada al catálogo de disposición documental, la guía de archivos y los inventarios. Lo importante de esto en cuanto a la homogeneidad es que la organización y clasificación tendrá que hacerse en base a las funciones y a las atribuciones que la ley concede a cada uno de los sujetos obligados. Esto es mediante los procesos institucionales. ¿Qué son estos procesos institucionales? Las actividades documentadas como resultado del ejercicio de las funciones sustantivas o comunes que se llevan a cabo en el sujeto obligado. Esos procesos desde luego nos permiten que la gestión de la administración sea de manera eficiente, de manera objetiva y tener un control de la documentación que se genera. Parte de los procesos señalados aquí en la diapositiva es el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, la administración de riesgos, la gestión documental y la administración de archivos, el control interno que van a dar como consecuencia tener un acceso a la información ágil, cumplir con los parámetros de transparencia, combatir la corrupción, la remisión de cuentas y la protección de datos personales. Esto, desde luego, tiene como sustento, como base una organización, una clasificación documental, una administración de archivos eficientes. respecto a la legislación federal o al contenido de la ley general de archivos y la legislación local, tenemos que comentarles que estos temas, desde luego, ya se han trabajado, son conocidos aquí en el Estado de Puebla, puesto que nuestra ley de archivos que se publicó en el 2013 contempla temas afines, temas homólogos en cuanto a los contenidos en la ley general. Uno de ellos o algunos de ellos es la gestión documental y la administración de los archivos de manera funcional, de manera o conforme a las facultades que las leyes otorgan a los sujetos obligados. Se contempla la implementación de un sistema institucional de archivos, la elaboración y aplicación de los instrumentos de control y consulta archivísticos. Se contempla también un área responsable que va a coordinar las funciones archivísticas. Contempla, desde luego, un programa anual de actividades y, desde luego, el funcionamiento de un órgano colegiado denominado Consejo Estatal de Archivos. Estos temas para las gentes con quienes hemos tenido la oportunidad de participar en las asesorías y capacitaciones son temas ya conocidos, pero que la Ley General de Archivos viene más precisa, más concreta y eso es la parte vital a la que tenemos que enfocarnos. En esta sesión vamos a hacer un análisis de la Ley General de Archivos de los temas de alguna manera más relevantes. Son muchísimos, todos los temas son importantes, pero los que de alguna manera van a repercutir de manera más eficiente, más efectiva en la administración documental. Uno de ellos se refiere lo que mencionábamos al sistema institucional de archivos. La Ley lo define como el conjunto de procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística de acuerdo con los procesos de gestión documental. Así lo define en el artículo 20, párrafo primero de la Ley General de Archivos. Pero aquí viene una cuestión importante. Dentro del esquema de este sistema institucional de archivos, además de toda la normativa, todas las instancias, competencias, hace una división, identifica una área normativa y una área operativa. El área normativa la integra el grupo interdisciplinario y el área coordinadora de archivos. Son las instancias que van a establecer los lineamientos, que van a vigilar la aplicación de los acuerdos que se tengan y el cumplimiento de la ley. el área operativa van a ser las áreas en donde se llevan a cabo cada uno de los procesos de gestión documental. Entre ellos está la unidad de correspondencia, el archivo de trámite, el archivo de concentración y el archivo histórico. Ya la normatividad de cada sujeto obligado define quién será el responsable de nombrar a los que estén al frente de cada una de estas áreas. Partiendo precisamente de este tema vital que señala la ley general respecto a la integración del grupo interdisciplinario. De manera general el archivo perdón en el artículo 50 de la ley general de archivos señala cuáles son las áreas que estarán representadas en este grupo interinstitucional y nos dice que el grupo interinstitucional es un equipo de profesionales de la misma institución integrado por los titulares de tenemos que resaltar esto el grupo se integra por titulares de las áreas del área coordinadora de archivos el área jurídica el órgano interno de control la unidad de transparencia planeación y o mejora continua tecnologías de la información y cada una de las áreas productoras de la documentación eso es lo que nos señala el artículo 50 de la ley general de archivos aplicando esta hipótesis que maneja la ley general para la conformación del grupo interdisciplinario en los archivos tenemos que integrarlo a través de la secretaría general del ayuntamiento esto es importantísimo porque tiene que ser a través de la secretaría general porque en términos de la ley orgánica municipal en su artículo 138 fracción y diversas fracciones nos dice que la secretaría general del ayuntamiento es la responsable de conservar preservar custodiar todos los documentos del ayuntamiento y los archivos entonces la secretaría general los señores servidores públicos que tienen esa responsabilidad pues deben tomar toda la importancia que se refiere a este tema también se va a integrar por el área coordinadora de archivos una cuestión importante tenemos que señalar que la ley general de archivos refiere que el área coordinadora de archivos deberá estar contemplada en su estructura orgánica y en el reglamento interior del sujeto obligado con el rango mínimo de dirección general entonces para que vayan previendo esa situación de que tendrá que adecuarse su estructura orgánica su reglamento interior y darle el rango de dirección general al área coordinadora de archivos se debe integrar también por la sindicatura en la parte que corresponde a la representación jurídica de los ayuntamientos la unidad de transparencia que cada ayuntamiento cuenta el área que lleva la contabilidad o el desarrollo institucional para efectos de la planeación y la mejora continua el área de tecnologías de la información y todas y cada una de las direcciones de área esto es la dirección de obra la dirección de servicios municipales dirección de servicio público todas y cada una de las direcciones que integren el organigrama la estructura de los ayuntamientos deberán estar representadas al interior de este grupo interdisciplinario bueno otro tema vital que señala la ley general de archivos es la valoración documental y en este tema está inserto está prácticamente su responsabilidad inmediata del grupo interdisciplinario es por eso que resulta vital su conformación define la ley general de archivos como valoración documental a la actividad que consiste en el análisis e identificación de los valores documentales es decir el estudio de la condición de los documentos que les confieren características específicas en los archivos de trámite o concentración o evidenciales testimoniales e informativos para los documentos históricos con la finalidad de establecer eso es lo importante criterios vigencias documentales y en su caso plazos de conservación así como para la disposición documental bueno en palabras más este más sencillas de entender que son que es la valoración documental es la identificación de los valores el tipo de información que contienen los documentos para tomar en base a eso la determinación al final del ciclo vital si se van al archivo histórico para su conservación permanente por el tipo de información importante que contienen o bien podemos prescindirlos de ellos a través de la baja documental y en este aspecto la ley nos define cuáles son los valores documentales son aquellos definidos como administrativos legales o jurídicos fiscales contables y los los documentos históricos son los que van a contener evidencia información o testimonio bueno partimos de una definición sencilla de lo que son los valores documentales cómo podemos identificar que un documento que un expediente puede tener valores administrativos puede tener valores fiscales o contables o puede tener valores legales o jurídicos bueno respecto a los administrativos es cuando se encuentran en plena vigencia dentro de un trámite o gestión y reflejan el estatus el trámite en el que se encuentran son el resultado de una gestión administrativa y tiene vigencia desde luego durante su ciclo vital los valores fiscales o contables son los que representan cargas fiscales o contables dentro del manejo y control financiero de los sujetos obligados aquí las leyes hacendarias nos señalan incluso cuál es el periodo de vigencia de los documentos fiscales o contables y los valores legales o jurídicos esto desde luego representan derechos u obligaciones de las instituciones o de los servidores públicos o de los individuos en general son deberes y obligaciones o derechos y obligaciones partimos precisamente ok ya identificamos los valores documentales cómo vamos a determinar si estos documentos tienen valores históricos o como la doctrina los define valores secundarios los valores históricos son aquellos relevantes que por su carácter técnico tecnológico científico cultural social económico académico etcétera que permitan a futuras generaciones conocer la historia e impacto de las instituciones y eso precisamente se va a identificar a través del análisis minucioso del contenido de la información los documentos históricos representan evidencia testimonio e información la evidencia es la calidad de un documento de hacer contar la existencia o la veracidad de un hecho el testimonio cuyo contenido sirve como justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo y reflejan el desarrollo del tema y la información resulta como fuentes fidedignas fuentes primarias en una investigación esto desde luego traducido a las funciones que realiza el sujeto obligado partiendo de este ejercicio de valoración documental es como se podrá tomar la determinación al final del ciclo vital de los documentos cuál va a ser su disposición si se va al archivo histórico para su conservación permanente o bien les decía podemos prescindir de ella a través de la baja documental la baja documental es un tema que es amplio es importantísimo es elemental pero eso tendrá que ser materia de otra sesión por la importancia que reviste este proceso pero otro tema importante que contempla la ley general de archivos es respecto a la entrega recepción y eso es vital ahorita en esta cuestión de los ayuntamientos creo que estamos precisamente en el mejor momento para organizar nuestros documentos nuestros expedientes para que al final de la administración podamos realizar una entrega recepción sin contratiempos bueno en este en este tema de la entrega recepción hay leyes también que inciden prácticamente son las mismas que regulan esta función la ley general de archivos la ley general de responsabilidades administrativas la ley de archivos del estado de puebla la ley orgánica municipal para el caso específico de los ayuntamientos y la ley de remisión de cuentas y fiscalización superior del estado de puebla estas dos últimas coinciden coinciden de manera directa con los ayuntamientos el proceso de entrega recepción lo regula precisamente la ley orgánica municipal y rápidamente nos dice que es un proceso en el que el ayuntamiento saliente realiza la entrega de la documentación a un ayuntamiento al ayuntamiento entrante este proceso se realiza dentro de los cinco días contados a partir de la toma de posición del ayuntamiento en el que deberá estar presente un representante de la auditoría superior del estado del congreso del estado y bajo ninguna circunstancia podrá realizarse o dejar de realizarse esta entrega recepción la función y la representación de los representantes de la auditoría superior del estado es vital y ellos tienen la encomienda de ser coactivantes precisamente en la entrega con los formatos con la suscripción de actas para llevar a cabo esta entrega recepción aquí hay una cuestión bien importante la misma ley orgánica municipal refiere que dentro de los 90 días una vez que tomaron posición las nuevas autoridades se debe emitir un dictamen respecto a la entrega recepción a mi me gustaría saber de los señores presidentes municipales o de los ayuntamientos quien de ellos realizó observaciones a la al acta de entrega recepción porque a partir de ahí es precisamente como se destinan responsabilidades si yo afirmo que estoy recibiendo documentación completa y no tengo la minuciosidad para revisarlo estoy asumiendo una responsabilidad que me compete y por contrario si yo afirmo que estoy entregando unos expedientes que a lo mejor no aparecen en la entrega de recepción finalmente yo estoy justificando que la dicha entrega si se realizó bueno este tema es vital y precisamente se tiene que poner mucha atención ahora algo importante la ley general de archivos señala que esta entrega recepción además del proceso señalado en la ley orgánica municipal y las facultades que tiene la auditoría superior del estado nos dice que tendrá que llevarse a cabo conforme los instrumentos archivísticos entonces ya no es así como que de manera consuetudinaria de relación a mis expedientes y ahí van no tiene que ser conforme a los instrumentos archivísticos conforme al cuadro general de clasificación archivística al catálogo de disposición y ver que vaya en ese orden precisamente la agrupación de series y secciones documentales ese tema desde luego es de vital importancia bueno algo que también señala la ley orgánica municipal es que deberá entregarse vienen ahí enumerados los libros de sesiones de cabildo la situación financiera y estados contables la hacienda pública municipal la deuda pública municipal la obra pública ejecutada los recursos federales y estatales la plantilla de los expedientes bueno eso es lo que señala la ley orgánica municipal lo mínimo o sea lo esencial pero la ley general de archivos nos dice que todos los documentos que administramos la función como servidores públicos debemos entregarlos al final la administración una sustitución de titular una entrega recepción y en esta función la contraloría municipal juega un papel importante en este porque resulta que al final de cada administración los documentos y por qué no aparecen porque el que estaba se los llevó porque dice que son de él porque los trabajó de ninguna manera nosotros como servidores públicos y al documentar nuestras acciones y atribuciones en el ejercicio de las mismas generamos documentos pero esos documentos nunca han sido y nunca serán patrimonio personal son patrimonio institucional porque los elaboramos en el ejercicio de nuestras funciones como servidores públicos porque los hicimos dentro de un horario y con recursos de la institución y aunque los hubiéramos trabajado en nuestra casa fuera del horario los estamos haciendo en el ejercicio de una función como servidores públicos y por ese hecho son propiedad institucional y de ahí que si me quedo con documentos estoy incurriendo en responsabilidades que las vamos a ver un poquito más adelante un tema vital precisamente respecto a la responsabilidad administrativa que contempla la ley general es que viene o viene fuerte contempla sanciones realmente cada una de las leyes que inciden en la administración pública tiene su catálogo de sanciones la ley general de transparencia la ley general de responsabilidades administrativas la ley general de archivos las leyes locales también tienen su catálogo de sanciones administrativas pero es precisamente la ley general de archivos que le da más énfasis a esto de la responsabilidad como servidores públicos y en los últimos capítulos previene una los artículos que definen a las infracciones administrativas y esto incluso señala un catálogo de actividades que pueden considerarse como infracciones administrativas únicamente por señalar algunas es el de sustraer usar sustraer digular o ocultar alterar o mutilar destruir o inutilizar documentos de archivo que se encuentren bajo su resguardo transferir a título oneroso omitir la entrega de documentos impedir obstaculizar la consulta o no publicar los instrumentos archivísticos y los indicadores que señalan que se señalan en la plataforma bueno esas son infracciones administrativas y son cometidas por servidores públicos conforme lo que señala la ley general de archivos pero también un capítulo especial que refiere a los delitos en contra de los archivos y es aquí donde las sanciones se incrementan las sanciones pueden considerarse con prisión que va de los 3 a los 10 años y multas que van de 3 mil hasta 5 mil UMAS unidades de medida y actualización si hacemos la conversión realmente son cantidades fuertes el tipo de cambio de la UMA estaba al día de hoy en 86.33 más o menos entonces habría que hacer una multiplicación y obtener el monto de la de la sanción que nos podrían imponer y los delitos aquí son actividades que pueden ser realizados por los particulares transportar reproducir sin el permiso correspondiente un documento considerado como patrimonio documental de la nación trasladar fuera del territorio etcétera bueno pero si estas acciones son cometidas por los servidores públicos eso también resulta como una agravante de manera general es lo que previene la ley general de archivos y no es más que una compilación de las sanciones que se prevén en otras leyes sumados agregándole la sanción corporal es la prisión bueno pero acá lo que nos interesa precisamente es nuestro actuar como servidores públicos nosotros en el ámbito que nos encontremos federal estatal municipal nuestro campo de acción nuestro campo de trabajo es únicamente la ley como servidores públicos no podemos hacer más de lo que la ley nos permite ni tampoco dejar de hacer lo que la ley nos obliga entonces podemos incurrir en responsabilidad administrativa ya sea por acción o por omisión y este tipo de de acciones precisamente las previene y la sanciona la ley general de responsabilidades administrativas hace una clasificación de las actividades de las acciones consideradas como infracciones administrativas no graves que son las que conocen los órganos internos de control en este caso las contralorías municipales ellas tienen la facultad de constituirse dentro de las tres instancias del proceso administrativo para determinar las responsabilidades que es la función investigadora la información la etapa instructora y la resolutiva eso lo hará la contraloría las sanciones que pueden imponer son amonestación pública o privada la suspensión del empleo cargo o comisión la destitución de su empleo cargo o comisión e incluso la inhabilitación temporal para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público ahora la otra categoría que señala la ley de responsabilidades son las infracciones administrativas graves y para estas ya van a conocer los tribunales de justicia administrativa y las sanciones desde luego que se pueden hacer acreedores son de igual manera la suspensión del empleo cargo o comisión la destitución del empleo cargo o comisión aquí aparece ya la imposición de una multa o sanción económica y la inhabilitación temporal para desempeñar cargos comisiones empleos dentro de la administración pública nos vamos a la parte que señala precisamente los delitos lo que contempla la ley general de archivos en sus últimos artículos para este caso los delitos para resolver los mismos conocen o tienen facultades los tribunales federales si se refiere a documentos dentro de la administración pública federal o considerados como patrimonio documental de la nación y los tribunales locales cuando se refieran a documentaciones que estén consideradas dentro de las competencias locales algo también importante que señala la ley general de responsabilidades es que se pueden sancionar a las personas físicas o morales cuando incurren en acciones que pueden considerarse graves dentro de lo que es la función pública las sanciones que se aplican o pueden aplicarse es la sanción económica la inhabilitación temporal para participar en procesos de adquisición o licitación indemnizar en este caso a los sujetos obligados a las instituciones por el daño a sus haciendas o ingresos afectados la suspensión de actividades e incluso la disolución de las personas morales estamos prácticamente al final de la exposición son temas les comentaba les comento que la ley general de archivos señala como autorales vitales los temas son amplios cada uno requiere atención especial pero vamos a hacer una síntesis de las obligaciones más específicas algunas de ellas ya las mencionamos y solamente es como un colofón los sujetos obligados tienen la obligación de destinar los espacios y equipos necesarios para el funcionamiento de los archivos decíamos que parte elemental de la función homogénea es la conservación y preservación de archivos esto es dotarlos de los espacios idóneos que contengan ventilación bueno la estructura física la estructura material para que puedan ser conservados los inmuebles deben contar con ventilación luz piso firme estructuras firmes que no contengan tuberías de agua que no contengan instalaciones eléctricas visibles ningún riesgo o ningún factor que ponga en riesgo la existencia de los documentos deben deben implementar establecer y operar su sistema institucional de archivos lo que les decíamos el conjunto de instituciones normas procedimientos instancias que van a regular toda la gestión documental a través del ciclo vital contar en su estructura orgánica con el rango ya señalado de dirección general con el área coordinadora de archivos conformar el grupo interdisciplinario de archivos con las áreas ya mencionadas contar necesariamente con los instrumentos de control y consulta archivística elaborado en base a los procesos que se llevan a cabo dentro del sujeto obligado esto es a través de la documentación de sus actividades identificados en series y secciones documentales elaborar una planificación un programa anual de desarrollo archivístico aquí se debe considerar no nada más las actividades que se van a realizar capacitación organización sino debe contemplarse también una inversión para el desarrollo de la archivística implementar un sistema automatizado para la gestión documental y administración de archivos que nos permita precisamente el manejo ágil de nuestros documentos desde el momento en que se reciben en la oficialía de partes o en la oficina de correspondencia hasta el momento en que se integra el expediente se cierra y se está estaría preparando para hacer su transferencia respectiva la ley general de archivos también señala la obligación de que cada sujeto obligado tendrá que inscribirse en el registro nacional de archivos conforme los alineamientos del archivo general de la nación para el estado de puebla el periodo de registro está contemplado para el segundo semestre de 2021 esto es de julio primero de julio al último día hábil de diciembre de 2021 y algo importante también se considera una obligación y es factor de responsabilidad o de sanciones el omitir la publicación en la plataforma nacional de transparencia de sus instrumentos archivísticos sus documentos e indicadores señalados en la ley aquí tenemos que hacer también una reflexión y una invitación si tienen la oportunidad y ojalá se la den ingresen a la plataforma al portal del instituto de transparencia y acceso a la información pública del estado de puebla al itaipu ahí dentro de sus funciones está el de monitorear el cumplimiento de los sujetos obligados nosotros regularmente lo hacemos aquí en el archivo general del estado precisamente para darle seguimiento es satisfactorio ver ayuntamientos que desde el año pasado cuando empezaron las evaluaciones se tienen los registros y este año contemplan una calificación de 100 de 100 reactivos 100 puntos pero también es lamentable es triste ver a ayuntamientos a municipios cuya evaluación aparece en cero y créanme que son gran parte los que no tienen una calificación de alguna manera aprobatoria de más de 50 50 puntos y la gran mayoría está por debajo de esa calificación esto no tengo la menor duda de que el itaipu también en base a sus funciones ya les ha hecho llegar algún requerimiento algún alguna invitación para que cumplan con esa obligación aquí en el archivo general del estado mantenemos siempre la disposición para brindarles el apoyo la asesoría para ser coadyuvantes en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la parte de los archivos y de esta forma pues reiteramos precisamente nuestra disposición lamentablemente ahorita por la cuestión de esto de la pandemia por las cuestiones de salud no se han suspendido o se han restringido las asesorías las capacitaciones presenciales pero desde luego que este medio como se está utilizando con el apoyo con la coordinación y el reconocimiento que tenemos que hacer del programa desarrollo institucional de desarrollo institucional municipal pues es el acercamiento al final de la presentación están nuestros correos en donde pueden enviar sus dudas en donde pueden enviar sus comentarios a lo mejor nos tardemos un poquito por la carga de trabajo en contestarles pero tengan la certeza de que les haremos llegar la información correspondiente no obstante tenemos que hacer una invitación respetuosa para que volteen los ojos a sus documentos ustedes como autoridades municipales como responsables en la toma de decisiones en dirigir los 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 vecinos de su gobierno y de su comunidad pasen a la historia conforme a su actuar y a la toma de decisiones pero como van a pasar a la historia dejando evidencia de su actuar dejando constancia de lo que hicieron y como va a ser únicamente a través de los documentos tenemos que hacer esta reflexión porque finalmente les decía como servidores públicos nuestro actuar se refleja y queda plasmado en los documentos y al final de cuenta al final de nuestra gestión los documentos van a ser o nuestra tabla de salvación o nuestra perdición porque ahí está reflejado nuestro actuar y si queremos demostrarlo bien que hicimos nuestro trabajo están los documentos y si se quiere evidenciar alguna no aplicación de nuestro trabajo también va a aparecer en los documentos entonces esa es la reflexión que les dejo como servidores públicos y como próximos a un a un proceso de entrega recepción porque un año tres meses pasan rapidísimo y eso no se organiza en un día sino estamos en el tiempo justo para empezar a preparar nuestros documentos ya pasó el primer año en donde dice que se aprende estamos en el segundo donde estamos trabajando pues va a llegar el tercero en donde tenemos que preparar todos nuestros documentos para hacer una entrega recepción en donde no tengamos alguna observación o requerimiento posterior por las autoridades que nos usan muchas gracias muy buen día su servidor y amigo Francisco Pérez Corona ¡Gracias! ¡Gracias!